¡Tonight Podcast! A leer cómics, siempre digo a leer cómics, a dibujar, a hacer cómics. Ya hicimos el de guión, el de cómo escribir y ahorita nos vamos con el de dibujo. No solo vamos a hablar de libros sino también todo lo que sirva porque de repente hay muchos tutoriales, hay videos, hay clases, hay cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha de manera empírica. Así que presento a mis invitados, está con nosotros Fabián Quintero. Y está también con nosotros Alex Arabia. Dos grandes artistas, dos grandes colegas aquí platicando con nosotros sobre cómo le hacemos para dibujar. Pues va la pregunta primero para ti Fabián, que eres un gran dibujante, que dominas muchas técnicas. Cuando realmente, me imagino que de chavo empezaste a dibujar, pero ¿en qué momento empezaste a pensar, a buscar así de, pues ya voy a investigar sobre ya materiales de forma profesional, de técnicas que me pueden servir para hacer mi dibujo más perro? Tú cuéntanos ahí, ¿cuál fue tu caminito? Pues este, por influencia, lo que pasa es que aquí en una casa, mi padre cuando yo lo conocí, este, llegó de Estados Unidos y un libro de dibujo, dos libros de dibujo que recuerdo bien, uno de, que todavía tengo creo que es de Anders Lomis, y este, y otro de, de, de animación este de, de, como se llama, uno de Walt Disney que es súper viejito, y este, y esos, pues, esos, y aparte ver a mi papá, pues, a mí me inspiró, y se me daba, pues, ¿no? Me salían bien las cosas, y con eso me clavé, y por ahí empecé, pues yo desde ese principio, desde que empecé a dibujar, desde chamaco, y decía que quería ser dibujado, no, no, no me, no me distancié de nada de, del, 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 de la meta, pues, sí, sí estuve estudiando química, y me salí, para ponerme a dibujar, así que, no fue mucho lo que me, lo que me desvíe, ¿no? todo el tiempo he estado clavado con lo del dibujo y la pintura, y de materiales, pues, sí, del óleo, la primera vez que lo leí, dije, ay, güey, eso huele hermoso, tiene su loquita como a pastel, ¿no? Sí, 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 y hasta de chamaco, en una navidad pedí que me regalaron unos óleos, que misteriosamente desaparecieron a las dos semanas, y mi papá empezó a pintar otra vez, entonces, creo que él fue el que siguió con los materiales, bueno, esa es mi teoría, no sé quién se los llevó, éramos muchos los interesados, Qué chido, y tú, Alex, ¿cómo, cómo fue tu caminito? Eh, recuerdo que, que de niño me compraban los clásicos ilustrados, y si los, si los ubican, ¿no? Los clásicos ilustrados, Frankenstein, este, Robinson Crusoe, todos esos, ¿no? Alimento de los dioses. ¿No eran esos que tenían una, una bolita así verde que decía clásicos ilustrados en la esquina? Eh, ándale, esos, exacto, y traían las portadas. El caso de quejas de los dos mundos de Alex Niño, ¿no? Sí, 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 exacto, las portadas me llamaban mucho la atención, este, me las compraban, también me compraban la espada salvaje de Conan el Bárbaro, y me gustaba un chorro, las portadas de Jusco, las portadas de Vallejo, Ken Kelly, todos esos, siempre me llamó la atención la, la, la ilustración, el dibujo, o sea, ver, ver cómo, cómo te, te contaban la, una historia con, con, con figuras, con monitos, y otra cosa que también me llamaba mucho la atención eran las portadas de VHS de los ochentas, como ustedes recordarán, muchas eran ilustradas, dibujadas. Uno, yo no, yo de, 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 de para acá. Están chavos, ustedes están chavos. No, este, tú, tú rentabas la película, básicamente te guiabas por la portada, veías un portadón así, un guerrero así bien mamey acá, con un espadón, y decías tú, ¡ay, juega la chinga! O un monstruo así, muy chido, persiguiendo a una chava, etcétera. Veías la película y era un mugrero, no, no valía madre, pero las portadas dibujadas dibujadas eran, eran la ley, entonces básicamente pues eran los cómics de Conan, las películas ochenteras, las portadas, clásicos ilustrados, y un que otro de, de Calimán. Así fue como empezamos a agarrarle el gusto al, al dibujo, ¿no? Al arte. Y luego ya de ahí, eh, pues la pregunta va para ambos, ¿encontraron algún libro? O sea, antes como, como empezaba el internet y todo eso, pues era, eran poquitas las opciones, pero ahorita hay tantas, es tan fácil encontrar libros o tan fácil ver tutoriales y así, ¿cuál, cuál sería su recomendación para alguien que quiere empezar a, a, pues aprender a dibujar cómics, con qué libro le dirían, pues empieza con este, este es el básico, este es el que te va a ayudar, a ver Alex, tú, tú responde primero a la pregunta. Sí, fíjate que, eh, te puedo decir varios libros, ¿no? Este, los libros de, de Boone Hogarth, los de Víctor Perard, eh, te puedo mencionar así varios, ¿no? Este, los tutoriales de, de Busema, eh, los de, los de Finch ahorita, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero fíjate que, ah, hay algo que, que, que la gente no menciona, y, y se me hace muy curioso, porque esto de ser dibujante, eh, y ustedes no me dejarán mentir, es muy, es, es igual a, a ser doctor o, o abogado o cualquier otra carrera, ¿no? Se requiere, se requiere práctica, como te dicen, no, es que practicando, ok, correcto, pero también se requiere teoría y se requieren maestros. El ejemplo de, de este, de aquí de Fabián es, es un claro ejemplo, o sea, él tenía un modelo, un ejemplo a seguir, eh, lo imitaba, lo tenía inmediatamente. Entonces, es importante tener a un maestro que te esté diciendo, sabes que la estás regando, sabes que va por aquí, sabes que vas por allá. ¿Ya? Porque si uno se agarra, eh, aprendiendo nada más de libros o de tutoriales, este, aprendes más lento, es más lento el proceso, eh, si aprendes, pero hasta cierto punto, pero no es igual, ¿no? Es como querer ser doctor o abogado, autodidacta por tu cuenta, sin maestros, es difícil. Los maestros te dan atajos, te dan consejos, o sea, te, te abren, te quitan la venda de los ojos. Mi consejo para los artistas, los aspirantes que, pues, que andan buscando ese, ese camino que están empezando, sería que se consiguieran a un, a un maestro, definitivamente, alguien, alguien mejor, alguien que quiera enseñar, y, este, pues, que sepa, ¿no? Lo, lo, lo que está enseñando, que, que predique con el ejemplo, más que nada. Mira, muy buen consejo. Tú, Fabián, algún libro que, que recomiendes de inicio, aparte de este, obviamente, gran consejo, muy sabio consejo de Alex. Pues, libros, este, yo creo que, el, yo sí ya lo encontré ya después, eh, fíjate, por internet, fue que encontré ese libro que se llama Dibujando con el lado izquierdo del cerebro. Creo que esos, creo que antes de, yo pienso, pues, o sea, las veces que he dado clases, que es más importante, este, conectar la, la, la imaginación con el, con la proyección del dibujo, que, al principio, pues, que, que, que saber cómo, cómo esquematizar y hacer los, la geometría de un cuerpo y todo esto, porque la, la conexión que existe entre la mente y la mano es, es la que se debe de agilizar, pues, ¿no? Saber observar y recordar es, es muy importante, ¿no? Saber este, saber observar antes de dibujar, es, es como la clave, ¿no? Saber, aprender de qué, de qué manera vas a, vas a esquematizar el dibujo, es, creo que la base, ¿no? Entonces, ese, ese libro a mí me gusta mucho, lo leo todavía de revés en cuando, yo todavía sigo estudiando, todavía veo tutoriales y todavía me obsesiono andar buscando, este, los, los making of's de las animaciones y todo eso, no sé, no sé, a lo mejor no por inspiración o por, o por, o por, o por, o este, honesta. Por gusto, ¿no? De mejorar el, el, la técnica, ¿no? Sí, yo soy igual que tú, así me encuentro, cualquier libro ando buscando a ver, a ver qué puedo aprender, ¿no? Sí, eso me da coraje de repente que, que me acuerdo de videos que estaban en YouTube buenísimos, que ya no están, que a mí me digo, chingos, ¿por qué no los bajentos? Ahora, cada vez que encuentro videos así, pues, un poco pirateados, o están en YouTube, antes de que los bajen, de que los truenen, los bajo, porque pierden, ¿no? Sí, a fuerza. Recuerdo haber visto un, un video de, un documental un poco a la, caserón que le hicieron a Moebius, en el que Moebius los llevaba de su casa al estudio y en el estudio les enseñaba unas pinturas, les enseñaba una, una serie de, de pinturas abstractas que estaba, este, realizando para una exposición, y el video yo creo lo quitaron porque, pues, a lo mejor lo van a usar el montaje para algún otro documental, y ya no lo ves en YouTube, entonces eso, ya después se vuelve una obsesión, ¿no? Yo quiero volverlo a encontrar y no lo ve. Sí, órale, y sonaba como una joya eso que dices. Estaba chingoncísimo, estaba chingoncísimo. Fíjense, yo les voy a dar un tip, a ver, le puede servir mucho a, a los que quieran hacer cómics, a mí me sirvió muchísimo porque justo lo que está diciendo Fabián, de, de saber lo que, de cómo, cómo pasar de tu mente lo que te está, la historia que quieres contar, o si tienes un escritor con el que estás trabajando, cómo pasas sus letras, cómo las vas a traducir a dibujo. Y a mí siempre me costaba mucho trabajo eso, ¿no? Una vez que ya tenía la idea de lo que quería hacer, ya es, es sencillo, pasarlo, ¿no? Al, al, al papel en blanco. Pero la idea sí de ver, a ver, esta viñeta que, que va a tener, desde qué ángulo lo voy a hacer, cómo lo voy a contar. Y un día, aquí en Veracruz hicieron un, un curso en una escuela de, una escuela de arte aquí donde hacen pintura, danza, de todo, una escuela de cultura. Se hace, se hizo un curso especial junto con la, el CCC, que es la, es el centro de capacitación cinematográfica de las escuelas de cine, pues, importantes de aquí del país. Entonces hicieron este curso especial de fotografía cinematográfica. Pues me metí, yo sobre todo me metí para aprender cosas de iluminación que podía, pues, aportarle, ¿no? A mi trabajo. Pero resultó que aprendí mucho del lenguaje cinematográfico. Así que si, si les cae algún libro sobre cómo narrar en cine, eso, eso va a sumarles a su trabajo para hacer historietas, porque ahí vienen muchísimos tips para narrar. Prácticamente un storyboard de cine es como si fuera un cómic. Y entonces te van contando muchos elementos, por ejemplo, hay una cosa que se llaman los ejes. Yo desconocía que eran los ejes en el cine, pues, por ejemplo, si una persona está platicando con otra, hay una línea entre esta, entre los dos interlocutores. Y esa línea es el eje. Entonces no puedes saltártelo, ¿no? Si la cámara tiene que estar siempre de un solo lado del eje, porque si te lo saltas, a la hora de que el espectador está viendo que un personaje siempre está a la izquierda y de repente se pasa a la derecha, pues te salta, ¿no? Entonces hay truquitos de que sí puedes hacer eso, pero entre una escena y otra tienes que pasar a la mano de una persona o a un insert, que tampoco sabía que era un insert. Un insert, pues, es una toma, no sé, de una vela o de un objeto. Y fui aprendiendo esas cosas que si se aplican al cómic te ayudan mucho a la narración y a contar una historia. Y pues eso sirve, no tiene nada que ver, uno piensa que uno no tiene nada que ver un curso de cine con el cómic y al contrario, ¿no? Ayuda muchísimo a la hora de contar, de narrar. Por eso digo que cualquier libro que sea así de cine, de narración de cine, de storyboard en el cine, agárrenlo y a estudiarlo, porque sirve muchísimo. Sobre todo porque cuando un escritor te manda un guión, vienen muchas tomas estilo de cine, entonces hay que saber que vista panorámica, que un close-up, que un extreme close-up y así. No solo nada más por eso, sí. Y te avientes una escena completa rompiendo con los ejes, ¿no? Como en el anticristo que es confuso, pero lo utiliza con un fin, ¿no? Precisamente para no saber si están hablando entre sí o si están haciendo una introspección los personajes. El cine tiene unas ventajas gigantescas con el cómic, pues, ¿no? Con la música y el audio puedes seguir situando a las personas en la misma escena, ¿no? En el cómic si les cambias el eje, pues ya te pasa como le pasaba a Rob Lifer, ¿no? Ya no sabes dónde están porque no hay ningún fondo. Uy, la verdad, ¿qué ejemplo pusiste? El peor, claro, es más fácil. Ah, qué light. Fíjate, cuando empezó no era tan malo, pero, pero quién sabe qué fue. No, es que fue la demanda de trabajo. Yo sí, yo sí me llegué a influenciar por light, entonces fueron los primeros cómics que leí fueron el flipbook que vendía a ti. Es que mi primer cómic fue Mafalda. Ay, pero Kino es un genio. Genio. Yo conocí los superhéroes hasta los 16 años. Kino es un genio, ¿no? Pues tuviste muy, muy, muy buen inicio en los cómics. Sí, esas tiras de Mafalda. Me parece genial el dibujo de Kino. Y Kino es un excelente narrador. Sí. En cuatro viñetas te cuenta, sí, una historia bien hecha, ¿no? Bien definida. Tienes un gancho. Y con la dificultad de la tira, ¿no? Que es dar el tiempo al gag, ¿no? O sea, terminar con el chiste. Fíjate que aprovechando eso del chiste y aprovechando el tema del podcast, entonces te voy a recomendar un libro. No sé si ustedes lo han leído. De hecho, se lo compré ahorita en la mole a la que fuimos. Se llama Cómo dibujar y lo escribe Terry Moore, el escritor de Strangers in Paradise y de Rachel Rising y todo eso. Sí. Y entre muchas de las cosas que vienen, vienen como varios capítulos, ¿no? Cómo dibujar mujeres, cómo hacer expresiones, cómo hacer cómics. Pero me acordé ahorita que dijo Fabián de lo de las tiras y de que hay que tener su punchline y todo eso. Porque hay un capítulo que dedica eso a cómo deben ser las expresiones corporales, cómo debes acompañarlas con las expresiones faciales. Si vas a hacer un chiste, él pone siempre vete a lo simple. Si ves que es simple funciona, entonces ya le metes mucho detalle. Si es que tu estilo quieres que lo hagas hacerlo con detalles. Y está bastante bonito el libro. Al final, de hecho, vienen muchos tips técnicos que luego uno cuando empieza no sabe de qué tamaño debe ser el cartón, qué medidas debe tener, cómo lo debes escanear. Y creo que está bastante bueno el librito. No estuvo caro. Fíjate, y ese dibujante a mí me gusta mucho porque dibuja las, por todas las chicas, ¿no? Las dibuja realistas. No son así exuberantes, así, exoticotas. O sea, se ven normal, se ven como son las chicas y se ven bonitas. Sus viñetas son sencillas pero efectivas. Voy a conseguir ese libro que menciono, fíjate. Sí, sí me interesa. Sí, pues ahí lo vendían. Pues te digo, como acaba de decir Fabián, me fui a explorar ahí en las tiendas y en cuanto vi ese libro de cómo dibujar, adelante, ¿no? A ver qué tips viene. Otro más, otro más. Sí, pues es que es como tú dices, Fabián, uno de cosas que hay que aprender, ¿no? Sí, de técnicas. A mí el que me decepcionó muchísimo fue el de Brian Hicks. Por mucho tiempo lo estuve esperando y buscando a ver si lo subí a alguien gratuito a la red y... Mira, ¿no? Ya cuando lo tuve en las manos que todavía lo tengo, así de... Y si no lo he leído, a ver, cuéntanos y qué viene ahí o qué. Pues es más que un libro de cómo o de método, más bien como que describe cómo... Es que es en dos páginas, te quiero explicar cómo enfocan los fondos, por ejemplo, ¿no? Y dos páginas se me parecen insuficientes, pues. Es muy chingón, es un buen ilustrador, pero el libro no te ayuda mucho, ¿no? Más bien que sientes sin... Este... Que... Que... Te sientes opacado, pues, ¿no? Por la calidad técnica del cuarte, más que... Que te haya dicho o te haya dado algún secreto, que es lo que esperas de un libro así, ¿no? Tú esperas que un libro de algún autor que tú reconoces y que te gusta su trabajo, pues te diga cómo él lo realiza, ¿no? Porque lo que quieres es... Es copiarlo, ¿no? O aprender de lo que él hace. Y realmente el libro no es... No... No es así, ¿no? Qué lástima, porque... Sí, el Brian Hitch es... Es un fregón. Es un chingonazo, caro. Ay, fíjate, ahorita que estás diciendo de él, hay un... Un número especial, no me acuerdo qué número fue, de los... De los Ultimates, pero lo sacaron en blanco y negro. Creo que no estaba entintado, o sea, nada más se veía el dibujo para que vieras cómo dibujaba Brian Hitch. Pero pues es el cómic así dibujado, ¿no? Sí, sí. Que se aprende muchísimo también, ¿no? Ah, fuerza. Ah, pues ahí nos podemos pasar para... Para ya ver, Alex, tú cuéntanos de qué artista crees o de cuál te acuerdas que has aprendido. Así que leíste su cómic y dijiste... Y aprendí esto, esto y esto. ¿En cuestión de dibujo de estilo? Sí. O así... Pues ahora sí que... Este... Es complicado porque... Pues ahora sí que tengo varios. Mira, te puedo mencionar a Barry Windsor Smith, el de Arma X. Muy bueno. Este... Puede ser... Joe Byrne, por ejemplo. Sí, o sea, su anatomía con relativamente pocas líneas y pues te armaba así toda una página muy dinámica. Oye, Alex, ahorita que estás diciendo de John Byrne, ¿tú has leído su libro de cómo aprender a dibujar con John Byrne? Fíjate que curiosamente te estoy diciendo que John Byrne y mi respuesta es no. Y me da pena. ¿Qué tal está? Eh, está bueno. Fíjate que él tiene mucha técnica de narración y de cine. Está bonito. A ver... A ver si te lo paso el... Mi copia que tengo aquí. Totalmente legal. Totalmente gratis. Excelente. Sí, te digo... Y luego dicen que era Flash dibujando, que se aventaba... O sea, un cómic en... Creo que menos de 30 días. Y eso incluyendo historia, guión, lápices y creo que hasta tintas. O sea, una locura así de ese nivel. Claro, no era igual el entintado que se... Que se metía él solo a... Cuando le tintaba un Terry Nausty, pero... Pero pues, o sea, estamos hablando de que dibujaba muy rápido y muy bien. Entonces, yo creo que ellos dos... Ellos dos, básicamente. Te puedo también mencionar a... A los europeos, ¿no? Moebius, este... Cerfieri. Todos los con... Que tienen así estilo realista. Ellos me gustan mucho. Hablas más por el... Por lo real. Sí, mira, el libro de Byrne se llama How to Draw Comics Comic. Y de hecho, si lo... Si lo buscan en el Google, pues se ven imágenes del... Del libro, ¿no? Y vienen... Pues viene de lo clásico, ¿no? Cómo hacer anatomía de un personaje normal, de un hombre, de una mujer. Si vas en un superhéroe, pues cómo le vas poniendo los músculos. Cosas para los rostros. ¿Qué hacer con las viñetas? De hecho, hay viñetas por ahí sin... Sin censura, ¿no? Hay una donde se está acostando She-Hulk con... No me acuerdo quién era. Y ahí se ve, pues, la She-Hulk como... Como Dios la trajo al mundo. Ajá. Está bastante bien el librito. Ah, entonces sí me lo pasas. Pásamelo, por favor. En cuanto puedas, sí. Sí, claro que sí. Y tú, Fabián, ¿qué libros, este... Más bien, qué cómics o qué artistas los has visto? Igual has dicho así de... Uy, no, de este... Me llevo su técnica para acá. Pues yo creo que el primero que le quise copiar fue a Jim Lee y después Alan Davis, ¿no? Y me clavé con esa... Con la suavidad, ¿no? Del pincel que yo... Con el que lo entintaban. Me gusta mucho todavía Alan Davis y Brian Boholand. No sé, creo que ellos fueron los que más me marcaron, ¿no? Que ahora, aún así, quiera cambiar el estilo, vuelvo a esa base, ¿no? Esa anatomía clásica de los dibujantes de los ochentas, setentas. Ay, ¿te fuiste con un supermaestro ese Alan Davis? Pues desde que me acuerdo es un fregón, ¿no? Sí, sí, no, es bellísimo lo que hace. Y aparte, o sea, la narrativa que él tenía no era ostentosa, ¿no? O sea, no trataba de sacar a la superpose todo el tiempo, ¿no? Se podía contar una historia de manera muy clara y hizo composición, ¿no? La composición que tenía a mí me parece magistral. Sí, es muy bueno y escribe también muy bien. ¿Y Jim Lee qué te parece? En los 90 era, o sea, el dibujante a seguir. Ya ahorita ya como que... Pues tú dinos qué te parece Jim Lee antes y ahora. Pues fíjate que hace poco cumplí uno de mis sueños guajidos y agarré una página de lápices de Jim Lee y me puse a entintarla porque, pues era lo que hacía, ¿no? Copiarlo y entintarlo era como, ah, de qué manera resolver lo que él hacía con el lápiz. Fue delicioso, entonces, aún así que era un dibujo nuevo, me parece que el tipo no ha perdido nada de calidad, ¿no? También es un maestrazo el Jim Lee y últimamente ha estado subiendo videos de cómo hace sus... Larguísimos y aburridísimos, pero bueno. Oye, pero antes no teníamos ese chance, nada más veían los dibujos. No, 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 si yo me acuerdo haber conseguido ese VHS de las entrevistas que les hizo Stan Lee y me lo gasté el VHS hasta que se aguadó la cinta y se veían las rayas en la pantalla. Creo que estaba chingoncísimo. Ahorita que estás diciendo de Stan Lee, pues el libro obligado obviamente es el How to Draw Comics a forma Marvel. Este libro está doble, doble porque lo puedes encontrar así como libro tal cual y lo puedes encontrar en video, no sé si... Me imagino que en YouTube estará alguna copia. En YouTube está... El How to Draw Comics de Marvel, güey, escribe Stan Lee y John Buscema. John Buscema también, dibujante de Conan. Y aquí dan lo clásico, creo que este es uno de los buenos para empezar, porque es lo clásico de que el personaje no se debe de ver tieso, ¿no? Ponen este eje que le ponen a los personajes. Esto yo lo aprendí de este libro, porque a mí me costaba mucho trabajo. Yo sí ponía un personaje que estaba sentado, o sea, estaba sentado como robot, ¿no? Sí. Como estaba la silla, sí ponía el personaje, la espalda recta, no se veía relajado el personaje. Sí, nos pasa a todos como platican Neil Adams que le dijeron en su primera entrevista, ¿no? Que le dijeron que él dibujaba con símbolos. O sea, que uno dibuja un símbolo de una persona sentada, pero no es una persona realmente como se sienta una persona a la silla, ¿no? Cómo se relaja el cuerpo, cómo se estira, cómo se recargan en alguna parte o deja caer el peso en otra, ¿no? Exacto, exacto. Pues ahí está lo que decías tú, ¿no? Que hay que ser muy observador. Hay que ser muy observador, exactamente. Yo siento que esos videos de Stan Lee y Buscema están muy chidos y uno los ve, o sea, tú los ves y dices tú, ah, cabrón, no, pues sí, es cierto, o sea, que es suave, ¿no? Tienen razón, cómo va a ser más dinámico el escorso, la figura, y se ve muy padre, ¿no? Y es verdad, el detalle está en que esos videos, y a lo mejor está mal que lo diga, pero es como que para personas avanzadas, no sé si me explicas, o sea, por ejemplo, para alguien que están... No son tan, no son tan, tan, tan para principiantes, ¿eh? Porque si empiezas, si lo tomas así de tajo o sin tener algo de un bagaje anterior, sí te frustran, porque lo hace muy sencillo y no da mucha explicación, ¿no? De cómo es el proceso. Exacto, o sea, alguien que empiece con el maniquí apenas, así, con las proporciones, y quiera aventarse esos movimientos, esos escorzos forzados y tan dinámicos, obviamente, ¿no? Yo creo que para eso los mejores son los de Andrew Lomis, ¿no? Ándale, sí, los de Lomis, por ejemplo, sí, sí, así muy básicos. Muy básicos, de un solo trazo puedes, este, ya posicionar la figura y darle movimiento, ¿no? De un trazo que sea como casi de letra cursiva, ¿no? Para tener esa fluidez de la figura. Exacto, sí, sí, definitivo, porque eso es uno de los errores o más bien de los problemas o detalles más comunes con el aprendizaje del cómic, en este caso, ¿no? De aprender a dibujar, que te ponen métodos así muy bonitos, pero muy avanzados, o sea, relativamente avanzados. Entonces, este, pues nomás te estás dando de topes tú solo ahí, y entonces yo pienso que sí hay que tener una guía muy básica, ¿no? Conforme lo que vayas necesitando. O sea, que no debes olvidar uno, ¿no? Porque de repente es, aunque ya sepas qué vas a hacer, de repente vuelves a lo básico, ¿no? Tratas, tienes que volver a hacer la geometría y la figura en un trazo, porque es bien fácil caer en el vicio, ¿no? Hacer la figura siempre del mismo lado, el perfil de la misma posición, y de repente cuando te encuentras con un conflicto más, con una escena más complicada, tienes que volver a lo básico y volver a hacerlo como lo aprendiste en esos libros de principiantes, ¿no? Exactamente, sí, sí, así tal cual. Ahorita que estás diciendo de libros complicados, bueno, no complicado, pero sí hay que tener como ya un nivel avanzado. Hay un cómic que salió hace unos meses aquí en México, que se llama, allá en Estados Unidos tiene como dos, tres años, que se llama Jesus Punk Rock, este lo sacó ahorita Panini, este lo dibuja Sean Gordon Murphy, pero lo padre del cómic es que al final, yo creo que la última, tercera parte, son sus clases de cómo dibujar cómics, pero son clases de cómo dibujar cómics ahora, con las herramientas de Photoshop, de meter así efectos, de poder corregir los dibujos o tener, por ejemplo, que dibujes aparte el escenario y luego lo copias y lo pegues en una viñeta para que te pueda servir después, cosas que te van a ayudar a acelerar el proceso. Eso sí, el libro está carito, cuesta 450, pero si les gusta esto de estar aprendiendo, pues es una inversión, igual lo recuperan después con su trabajo. O sea, ¿hicieron un compilado de esas clases? O sea, viene todo el cómic y al final está el compilado de todas las clases. No, pues yo no sé si ustedes hicieron eso de tener las fotocopias de las clases que daban en la revista Wizard. Ah, sí, claro. Siempre, yo creo que todos, la gran mayoría, ahí contamos nuestras copiecitas de los tutoriales, del Turner, de, ¿quién más? De Greg Capullo, de todos esos. Sí, de... Que lo mismo, ¿no? Eran para avanzados también a la mera hora, porque te ponían su estilo, ¿no? Y querías dibujar como ellos, pero, pues, no, necesitabas empezar desde más abajo todavía. Ahí fíjate que yo aprendí el gran truco de... Siempre ayudan, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo con Capullo aprendí el gran truquito ese de que no es necesario el punto de fuga para hacer perspectiva con los personajes. Y yo dije, achis, achis, ¿cómo es? Y ya ven que ponía una línea, ¿no? Y todas las narices van a pasar por esta línea. Si dibujas un personaje de cerca y luego más lejos, y yo, mira, qué buen truco. A la fecha lo uso. Pues te dio buen resultado. Está súper bien. Sí, sí recuerdo ese dibujo de Greg Capullo de las narices, ¿no? De la perspectiva y todo ese rollo. Ese es el tema más complicado de todos, yo creo. La perspectiva. ¿Sí? Fíjate que sí, 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 sí. Ahí sí que hay conocido toda la razón. Leer dos, tres libros de perspectiva y no, es como leer geometría o leer cálculo, ¿no? Sí, porque te puedes llegar a meter muchas complicaciones. Perspectiva de un solo punto de fuga. Y luego perspectivas de dos, y luego de tres, ahí creo que hasta de cinco. Y luego, ¿qué tal si la perspectiva está muy abierta? O sea, que el punto de fuga te sobrepase el respirador, por decir algo, ¿no? Pues, ah, ¿cómo le hago? O sea, ahí está lo complicado. Sí, sí. No, así es todo un show, ¿cómo no? O perspectiva de ojo de pescado, ¿no? Puesto clavitos a lo largo de la mesa para poder sacar una perspectiva más realista. No te cabe, pues, en la página. No, no cabe, exactamente. Yo vi a este cuate de, ¿cómo se llama este? Paolo Rivera, que tiene una regla de diez puntos que le llaman, que está buenísima, que es una onda que tiene diez puntos y los puedes abrir y estos puntos se expanden al momento de abrirla, ¿no? Entonces puedes hacer el grid de un lado más comprimido y en el otro los diez puntos los expandes. Entonces ya tienes un grid de perspectiva rápido y efectivo, ¿no? Mira, ya no tiene que poner en el extremo de la mesa el punto, ¿no? Nada, nada, nada. Oye, eso está muy bien. Pero sigue la regla, a ver si... Está con trescientos dólares, una regla de mapeado marino y ahí se quedó el gusto. Ah, sí, vamos a buscarla en eBay y a ver qué. A ver cómo sale todo y en pie. Clarísima. Estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo al turbulente pasado del México del siglo XIX y de principios del siglo XX. Un pasado alterno en el que la magia y sorprendente tecnología colisionan un México de villanos, de héroes y de monstruos. Monstruos de vapor. Monstruos de vapor. Hay un muy buen libro que está padre para aprender perspectiva y de paso, si quieren dibujar superhéroes, se llama así tal cual, ¿cómo dibujar superhéroes? Ese lo dibuja Bart Sears, en los 90, Bart Sears era un gran nombre, hacía los personajes hipermusculosos, él se ponía músculo sobre músculo. Sí. Y tiene este libro donde hay un apartado justo de la perspectiva, explica uno, dos puntos, tres puntos y lo hace de forma muy clara y muy sencilla, así que yo creo que si están buscando algo para dibujar superhéroes y aparte que les explique de perspectiva, yo creo que este es el libro. Lo publicó Norma Editorial, ya tiene ratito, como a principios del 2000, más o menos, no sé si todavía lo vendan, pero debe estar. Hay que conseguirlo, es el libro de Bart Sears, a ver qué tal, a mí me gusta mucho este cuate, fue el que dibujó Violator, Bart Sears, sí, cómo no. Sí, X-Men o Manovar también, hizo un cómic de Batman muy bueno, en Legends of the Dark Knight, sí. Unos escorzos preciosos que ha sido, muy épicos, se parece mucho a Brun Hoggar, ¿no? Tiene, como que le aprendió. Ándale, ándale. Fíjense, ya no les he dicho, no les he dicho del autor que yo más busco para aprenderlo. No, pues es que no te hemos preguntado, a ver, díganos, por favor. El autor que yo busco es Kevin Nolan, ese es mi héroe, mi maestro. Me encanta cómo hace las sombras, así siempre me estoy fijando, a cómo le hizo el maestro Kevin. Lo malo que no publica mucho en las redes, ya es de otra generación. Ah, pero sus tintas, a mí me gustan un chorro. Kevin Nolan, ah, sí, 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 cómo no. Pues, ah, pues ese libro de entintado, ¿no? También es muy bueno. Ah, sí, 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 lo vamos a platicar también acá. Vienen varios autores, ¿no? Entintando con estilos diferentes. Entintando de diferente manera el mismo dibujo. Eso sí enseña, fíjate, el raciocinio que toma cada quien para entintar el dibujo. Ya ves en qué imprimen ellos sus conocimientos, ¿no? Si en las contraluces, en las sombras, en cómo hacerlos degradados. Está muy bueno, ¿eh? Oye, ahorita que estaban diciendo de las de Wizard, ustedes no han leído este libro que, no me acuerdo, lo publica Editorial Dolmen. Se llama Aprende a dibujar cómic. Y justo recopila varias de las clases que salían en la revista de Wizard, pero aparte mete más dibujantes. Por ejemplo, invitaron a Frank Cho, invitaron a Adam Hughes, invitaron a Jim Lee, a Gary Frank. ¿Han leído esos libros? No. ¿Cómo se llaman? Se llaman Aprende a dibujar cómic. ¿Aprende a dibujar cómic? De hecho, aquí en las erencanas que están aquí afuera del podcast, ahorita que ya terminemos, les van a obsequiar unas copias. O sea, ya los van a tener. Pero sí, están perros. Aquí viene uno que viene con Romita. Oh, ya. Con Dick Giordano. O sea, hay de los dibujantes viejitos y de los dibujantes recientes. Sí, sí. Terry Dodson, Gary Frank, Joe Quesada, Brian Boland, Kenny Ruiz, que es un dibujante español también muy bueno. Hemos estado hablando mucho de libros y de tips, pero de video, de tutoriales, ¿de cuáles se acuerdan? ¿Has visto, Alex, en YouTube? Sí, pues como te comento ahorita, los de Busema, precisamente esos de cómo dibujar al estilo Marvel. Por aquí tengo un DVD de David Finch dibujando, de Stephen Platt, también está dibujando. Y el entintador, se me fue el nombre de momento, el que le entinta a Finch. Creo que es Williams, estoy seguro. Tengo esos, esos videos, los tengo en DVD y también están ahí en YouTube. Los de Jim Lee, que mencionan ustedes, que está dibujando a la chica esta con el mono, no recuerdo el nombre. Monkey Man, creo que es, ¿no? También es un video clásico. ¿Y qué más tutoriales? Los que mencionan de Moebius, también los llegué a ver, aunque sí, cierto, pues ya los quitaron. Y sí, sí, en efecto, hay varios. Hay unos videos ya viejitos que ahí están en YouTube, que se ponen a dibujar de tres dibujantes, de tres en tres. Son como de los setenta, los videos yo creo, setentas, ochentas. Y sale, por ejemplo, dibujando esos, exacto. Así que sale dibujando Moebius con este, con Neil Adams, con Joe Covert. Y así, esos están geniales. Pensé que decías los, es que hay unos más recientes, donde está Moebius y otros dibujantes, unos artistas japoneses, creo. En una convención les dieron una Cintic y sale Moebius dibujando sobre una Cintic. Y pues ahí se ve el tipo, todo el callo que tenía, ¿no? Que no importa qué materiales le den, él utiliza las herramientas y los conocimientos que sabe y se pone a dibujar y es un perro, ¿no? En lo que sea, ya sea medio tradicional o digital. No, están pesados, Moebius estaba, o sea, estaba cañón. Y dibujaban a madre rápido, anatómicamente correcto. No, sí, sí, definitivamente está, pues tenemos mucho que aprender así, de plano. Fabián, ¿tú te acuerdas de algún video? ¿De algún tutorial? Yo creo que, yo recomiendo el que a mí me marcó más, que es The Comic Book Greats. Ese de Stan Lee con Jim Lee, Stan Lee con Jim Lee y Rob Leifert y el Weir Sportage. O todos los que salieron de Marvel para ahí, macho. Y ahí están en YouTube, The Comic Book Greats. Órale, ese no lo he visto. ¿Cómo no lo has visto, hermano? Lo voy a buscar. Sí, 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 sí. Y sí, está bueno. El video de Jim Lee está muy bueno porque sí, él tiene como más, como que da más chance de explicar cómo es su proceso y cómo él desarrolla sus figuras. Así, hasta cómo suelta la mano, ¿no? Para poder comenzar a dibujar. Sí, porque eso también es importante. Sí, la postura para dibujar, la mano para dibujar, que sueltes el trazo, ¿no? Que luego, cuando uno empieza luego, como que nada más mueves los dedos y la mano se queda quieta. Pues no, no, hay que, hay que soltarse. Y luego uno se da cuenta que, que los profesionales borran y borran mucho. Sí. Porque a mí me llegaban a, cuando estaba apenas empezando allá, por allá por los, ya más, ya más formal, ¿no? Ya por los 14, 15 años. Me acuerdo que me decían, no, este, no, no, no borres. Y yo, ah, caray, ¿por qué no? Porque se trata de hacer todo bien a la primera, así que trata de no borrar. Pasa el tiempo y te das cuenta que los profesionales borran y borran mucho. Entonces, se vale equivocar, se vale borrar, perderle el miedo al trazo, a la hoja, al esforzo, a la perspectiva. Todo, todo eso, porque pues al final de cuentas tenemos que pasar por ahí. Es que es clásico eso. Sí. Tiene uno que es que, de hecho, el error es el que te hace ver que estás mal. O sea, no, no puedes darte cuenta que está saliendo mal el dibujo si no hiciste un trazo, ¿no? Entonces, si ya encuentras que está mal, pues borrarlo es importante, ¿no? Ese, ese borradorcito de, de gomita es muy chido precisamente para eso, ¿no? Para que deje todavía un, un indicio del dibujo anterior para no volver a pasar la línea por ahí, ¿no? Exacto, la, 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 la plactilina, sí, sí, cómo no, está excelente. Fíjate, esa yo siempre la he querido y nunca he encontrado esa goma. Bueno, acá no la venden. Mmm, pues luego que nos volvamos a ver, te llevo para que veas. Ya está. Pero, fíjate, ahorita que estás diciendo eso de la borrada, a mí se me hace un proceso divertido, que de repente, no sé, por ejemplo, estás haciendo, dibujando una chica, ¿no? Y haces el torso, y a lo mejor un brazo sí te gustó, pero el otro no, entonces borras el otro brazo, ¿no? Y dices, pero, pero sí me gustaba por donde está el hombro, pero yo quiero hacer el brazo más hacia arriba. Y ya lo redibujas. Y dices, me gustó el brazo, pero ahora no me gusta la mano. O le ves algo defectuoso a la otra mano, porque ahora te gustó la que hiciste en la izquierda, pero la derecha ya no se ve tan bien, entonces te vas a la derecha, la borras, y dices, ah, los dedos mejor abiertos. Y no sé, a mí se me hace algo divertido, ¿no? Como que me relaja, ¿no? No se me hace un proceso tedioso. Sí. Luego veo que hay dibujantes como que les cuesta así, y hasta les dicen, no, es que tienes que practicar, tienes que ensayar, es como entrenarte. Y sí, pero, pues no sé, no sé cómo, a ver, ustedes ahorita me dicen, pero yo lo de dibujar, yo lo veo como algo relajante, como algo que me va a desestresar, ¿no? Del trabajo, para mí ese es de lujo, estar dibujando. Yo podría estar dibujando horas y horas, pongo mi música, me pongo a dibujar, y ahí me pierdo. Pero ustedes, ¿cómo le hacen? ¿Cuáles son sus técnicas? Y saber que lo puedes volver a hacer. Sí, sí, sí. Pero a ver, Fabián, tú cuéntanos, ¿cuál es ahora sí tu técnica, tu proceso? ¿Qué haces para ponerte a dibujar? Pues me pongo a dibujar, me siento y, pues es que es hacerlo diario, ¿no? Creo que mi proceso es, de repente, muy complicado, y de repente, cuando no hay tiempo, hasta quito muchos pasos del proceso, pero, y salen mejor, ¿no? Pero siempre, lo difícil para mí es como quitarme el miedo de que salgan mal las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, por querer que salgan lo mejor posible, haces muchos pasos, ¿no? Y de repente, cuando haces muchos pasos, ya cuando al final el resultado no es, este, lo más natural, ¿no? Termina siendo un poco, eh, muy sobado el dibujo, ¿no? Entonces, ahora yo estoy en la de, me tiene que salir en cinco minutos, y si no está en cinco minutos, así como esté, así lo voy a dejar, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo a aceptar los errores. Fíjate que tras bambalinas de aquí del podcast, le estaba platicando a Alex de un tip que me está sirviendo mucho para acelerar el proceso, y es que agarro la página, trazo las viñetas, y de ahí me voy con todas las siluetas de los personajes, del escenario, pura silueta. Y entonces termino bien rápido, digo, ah, pues ya está la página lista, ya nada más tengo que hacer lo que va en medio, ¿no? Las texturas y rellenar, y me he dado cuenta, no sé si es algo psicológico o qué, porque es, pues es el mismo trabajo, ¿no? Pero trabajo más rápido, como que ya en mi mente ya dices, pues nada más es rellenar, es como llenar los puntos. Sí, muchachos, pero vamos a entender que tú eres Miguel Ángel. Exacto. No seas así, los demás somos seres humanos. Claro, pues bueno, es un tip, ¿qué tal que les funciona y se van rápido así? Sí, claro, si voy a dibujar como tren. Bueno, de veras, eso que les digo ya es para, a la hora de entintar, no a la hora de dibujar. Sí, estoy bromeando, estoy bromeando, suena muy lógico, suena bastante. Primero encajas, ¿no? Sí. Encajas todas las figuras y ya no te complicas tanto la existencia con... Bueno, o sea, digo, claro, te la vas a... Sí, es que antes me iba, me iba viñeta por viñeta. Hay un detalle, ustedes están, no sé si se fijaron, pero están diciendo lo mismo, pero de diferente manera, ¿sí? Fabián dijo que estoy aceptando los errores y tratar de dibujar en cinco minutos, así perderle el miedo. Básicamente, yo entendí lo mismo que es lo que está haciendo Miguel, o sea, hacer todo y luego rellenar. Estamos hablando de acortar tiempos, de tomar atajos, de verlo de una manera general el dibujo. Sí, sí. Yo sentí que te dijeron lo mismo, la verdad, nomás que te di de diferente perspectiva, exacto, sí. Oye, ahorita que estás diciendo de rellenar, ya ves que de repente, pues hay que saber de... Como dice Fabián, hay que ser muy observador, porque de repente te van a tocar cómics en los que hay que dibujar edificios, ¿no? Pues hay que saber perspectiva, hay que irse a libros de arquitectura, o buscar en revistas el tipo de edificios que te piden, o de épocas, porque luego la arquitectura cambia también con el tiempo. Pero a veces, pues te toca dibujar desierto, te toca dibujar bosque, y ahorita que estamos diciendo de videos, yo aprendí a dibujar pasto y bosques y árboles, con el genial Bob Ross. Ajá, con Bob Ross. Sí, o sea, puro arbolito feliz. Cada vez que dibujo arbolitos, aquí va a haber un arbolito y aquí va a tener su amigo, para que no esté solo. Oye, el Bob Ross era buen maestro. Sí, sí, sí. Ahí está el ejemplo de la practicidad, ¿no? Muy rápido, imagínate que en media hora, ¿no? Se echaba un cuadro, un paisajito. Bueno, ustedes dos están trabajando ahorita mucho con elementos, este... Pues ahora sí, plásticos, con pinturas acrílicas, con óleo, con pinceles. Ese ya es un paso más arriba, ¿y qué nos pueden contar? Pues fíjate que a mí me gustó mucho el trabajo de Fabián, este, soy... Sigo mucho sus publicaciones, me gusta mucho su técnica, con material clásico, no tradicional, y puede llegar a ser muy complicado, porque hay ciertas técnicas, y ustedes no me dejarán mentir que la riegas y ya no hay vuelta atrás, ¿no? Este... A diferencia de, por ejemplo, del pastel, que es con lo que estoy trabajando ahorita, que es muy noble, un material muy noble, este, te equivocas, corriges, puedes borrar, puedes enseñar colores, y precisamente ahorita que mencionas a... a Bob Ross, ahorita que estoy dibujando la contraportada para un cómic, del cual, pues ya hablaremos más adelante, ¿verdad? Claro, claro. Este... Me estoy basando mucho en... en este cuate, ¿no? En Bob Ross. A ver, ¿cómo lo haría Bob Ross? No, pues que aquí, con su montaña feliz, es precisamente como acabas de decir, y... y... y sí, es... es muy buena inspiración, y... y aprendes mucho, ¿no? Así de cómo se va, cómo agarra rapidez, cómo agarra velocidad, y seguridad en el trazo, en el pincelazo, en este caso. Ahí está Alex, con su ardilla en la... en la bolsa, su vaina de chícharo. Ángale, exactamente. Oye, Fabián, esas tarjetas que estás haciendo últimamente de superhéroes, están perrísimas. Ah, gracias, gracias. O sea, yo... yo... creo que la única técnica que no puedes corregir es la acuarela, y aún así, si quieres, si eres... si no eres purista, la puedes corregir también, Ya, yo con el tiempo me he hecho de mañas, pues, ya al final de cuentas, como trabajo así, las tarjetas estas, y son pequeños espacios, de repente los pinceles, pues, no te dan chance de hacer tanta definición, ¿no? Entonces, te vas haciendo de trucos, yo de repente ya hago técnicas mixtas, ya, ya, que a la acuarela le meto el wash, que al wash le meto marcadores, y que si le faltó a uno al final y ya le eché laca, le meto óleo, entonces, se hace una mezcla ahí. Claro, todo tiene que ir con sus pasos, ¿no? No puedes poner, este, una técnica base agua sobre, sobre una, sobre un aceite del óleo, ¿no? Pero, pues, así, ¿no? Como, como estábamos diciendo, o sea, si, si ves que algo está mal, pues, buscas con qué solucionarlo, ¿no? Entonces, sí, es lo que yo hago con la pintura, pues, claro que sí, ya, trato de pintar, de pintar más bien con técnicas base agua, porque los solventes del óleo me estuvieron haciendo mucho daño, mucho tiempo estoy yo pintando óleo, entonces, de repente eran, aparte, o sea, fumador, y luego con, con los solventes no me la acababan, entonces, pues, ya, y ahorita que con el wash estoy enamorado, es, es muy peligrosa, porque, pues, al wash si le cae agua de algún otro lado se puede levantar la pintura, pero ya, ya le encontré la maña. Sí, en óleo que es, es aceite de linaza, ¿no? Eso es, es un olor fuerte. y aguarrás. Sí, sí, son olores fuertes. Es fuerte fuertísimo. Pero qué bonito es pintar, tampoco no. Oh, sí, 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 antes me gustaba muchísimo el aroma, pero ya no, ya no lo puedo. Volveré a hacer, ya, ya cuando vuelva la pintura lo volveré a hacer. Pues no, no sé, este, ya, ya, qué otro libro comentar, no sé si ustedes se acuerden de algún otro, hay muchísimos, pero... A ver, no, yo quiero sacarte a ti la sopa, mano. A ver. Tú qué haces, tú haces tu trabajo digital, qué libro recomiendas de dibujo digital, porque es otra técnica y es otra manera para aplicarla, ¿no? ¿Qué software usas también? Ah, mira, pues yo creo que lo que hago es este, aplicar lo que aprendí cuando no trabajaba de forma digital. De forma digital realmente tengo poquito, tendré como unos cuatro años que ya hago todo el trabajo digital, lo que pasa es que aquí donde yo vivo, en Veracruz, en la zona es muy, muy húmeda y muy cálida, entonces a la hora de dibujar yo tengo esta maña, porque es maña, no se debe de hacer, de recargar mucho la mano sobre el papel o el lienzo o lo que sea y quedaba con todo el grafito ahí de la mano todo negro, ¿no? Y manchaba las páginas, luego puse un papel y todo para que no se mancharan, pero, pues el sudor, la suciedad del grafito, hasta que dije, pues para que ando sufriendo, mejor me compro una cinti y ahí está todo, ¿no? Hay tinta, hay papel, hay lo que sea, bueno, papel en sentido figurado, porque aquí también igual en otras ciudades, pues vas a tu papelería, vas a Lumen o no sea la que haya, te compras tus cartones de doble carta, de opalina y aquí no las venden, aquí tenía que comprar el pliego, recortarlo, marcarlo, pues era un rollo, se me hacía más, se me hacía hasta económico, digo ahorro mejor para mi cinti y ya dejo de estar comprando tinta china, plumillas, pero el caso es que yo ya sabía utilizar opalina, plumillas, pinceles, lápices, y ya lo que uno hace en lo digital, pues es tratar de emular o de copiar lo que uno hacía en el papel, ya conocieron. Los softwares estaban también basados en cómo lo hacías naturalmente, claro, conociendo cómo funciona el pincel, pues ya entonces buscas en el software, ah, pues quiero un pincel como el que yo usaba y así, ya trazas y el programa que yo uso es Manga Studio para entintar, para dibujar, dibujo en Photoshop y es una versión viejita, es el Photoshop CS6, es que cuando a mí me funciona un software, pues ya me quedo ahí, a menos de que de veras vea que algo, que hay uno que tenga una herramienta que digo, ay, está muy perra, pues ya me actualizo, pero si no, ahí estoy años, trazo ahí. Hay herramientas muy buenas, pero que uno nunca pasa a usar, exacto, exacto, pues trazo en Photoshop y ya de ahí me paso a entintar al Manga Studio, el Manga Studio sobre todo me gusta porque en Photoshop si la regaste y pones el famoso control Z para regresarte, nada más te regresa un paso y el Manga Studio no, el Manga Studio te puede regresar como 20, no hay tanta bronca, el Manga Studio de hecho creo que descontinuaron el nombre y ahorita le dicen Clip Studio al mismo programa y a cada rato le están actualizando y le meten texturas y que ahora puedes meter huellas de dedo en el pincel y siempre le están metiendo cosas, pero a mí me gusta el Manga Studio porque tiene lo básico, tiene pinceles, ponen los pinceles que utilizan en el Manga, hay un, bueno, plumillas, hay una plumilla G le llaman porque tienen como una letra G la plumilla y deja la línea muy finita, pero igual le puedes aumentar el grosor a la plumilla o utilizar mucho pincel, a mí me gusta mucho utilizar pincel, el pincel obviamente el que viene en el programa y ya con eso y ya para colorear pues está el Photoshop otra vez o a veces conmigo me gusta usar Photoshop hay otro que se llama Sai que también se me hace muy bueno para colorear de hecho en Sai coloreo como si estuviera coloreando en óleo te digo te sirve luego si aprendiste a pintar en óleo más o menos sabes cómo trabaja la pintura y ya en digital pues tratas de emularlo y también he coloreado en el Manga Studio con los colores que vienen ahí y también salen cosas ahí interesantes te vas haciendo tus mezclas como tú te vas como te va gustando el resultado sí pues hay unas cosas que pueden hacer por ejemplo en Sai puedes colorear pero a lo mejor no hay efectos de iluminación y cosas así que vienen en el Photoshop entonces ya lo pasas dices ah pues la base del color lo hago aquí en el Sai y ya los efectitos los meto en Photoshop y ahí lo terminas en Photoshop y ya para los globos de texto que también son importantes utilizo Photoshop tengo una técnica según yo es una técnica que no debe de hacerse pero alguien la puso en YouTube y dije ah pues así está más fácil y este y empecé a hacer mis globos con eso entonces los hago muy rápido porque no sé los globos de texto los meros meros los profesionales usan programas con vectores para que quede bien definido el piquito del globo y todo y yo no yo uso el bill como se llama el que es para hacer la formita de esfera o de o de óvalo ajá y listo ya nada más lo relleno con una con pintura con el bote de pintura blanco y luego me voy a ponerle la orillita de negro y listo ahí está mi globo no me meto en ninguna bronca y se ve bien y se ve bien o sea si da el gatazo bueno ahí pueden por ejemplo pueden ver en monstruos de vapor por cierto compren sus ejemplares está en varios ahí en la página de fantasías para noctámbulos ahí vienen todas las tiendas en donde está en todo México en la historia que hice ahí para monstruos de vapor así lo así le metí los globos tal cual te digo puro puro truquito que uno va aprendiendo es como tú dices uno va aprendiendo los atajos y dices ah pues si en el otro me voy a tardar una hora y aquí me tardo cinco minutos pues el de cinco minutos ya si lo lees si te pones con lupa a verlo dices ah pues el que está con vectores si se ve bien definida lo negrito y en el otro no tanto pero pues si ves el gomio normal ya después de cuatro años que estás trabajando en lo digital no extrañas desde el papel y la tinta pues no es que aquí en Veracruz te digo que había que ir hasta la papelería estar peleándose ahí con no lo que quiero es opalina y te daban cartulina normal y buscar las tintas luego no tenían había que encargarlas pues ya ya me quito de toda esa bronca ya directo al romanticismo pues es que en eso se convierte ya cuando cuando el hobby se vuelve tu trabajo lo que necesitas es cumplir y no y no el el romanticismo si es lo que estaba platicando con con Alex antes de que llegaras justamente de como como hay que acelerar el trabajo para entregar a tiempo como hay que hacerle porque pues eso habla bien de uno de que tienes que ser profesional pues es un trabajo muy noble y yo siempre lo he visto como muy subestimado así por por los demás pues el que el que va a hacer cómics tiene que aprender de cómo narrar tiene que saber un poquito de arquitectura tiene que saber un poquito de historia tiene que saber un poquito de anatomía de mujeres de hombres de animales este tiene que meterle coco por si le toca hacer monstruos si vas a hacer monstruos qué tipo de monstruos como insectos más más como mamíferos como acuáticos hay que saber dónde investigar es un rollo hay que saber un montón de cosas y si no sabes pues hay que investigarlas y hay que saber por dónde investigar para ser dibujante de cómics tienes que o ilustrador en este caso también necesitas tener una cultura general bastante amplia como tú dices tienes que ser saber casi casi de medicina arquitectura de todo se nos recomienda mucho y usted lo sabe ver muchas películas muchas 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 películas para que no te agarren en curva a la mera hora de agarrar un tema que si ciencia ficción órale que si vamos a hacer algo de historia vámonos terror órale entonces si es algo muy complicado muy extenso y si requiere mucha práctica mucho entrenamiento Fabián Fabián tú no ves así de que yo digo que un dibujante debería ser como muy bien pagado se me hace una una profesión muy completa y de repente si lo ven así si he visto otras personas que ah pues hace monitos y es inapérate si es subestimado a mí me parece muy gracioso yo trabajo en la casa entonces de repente la gente de mi barrio no sabe qué hago y como la canción la gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho porque no no ven la opción no es un oficio que se conciba como que puedas sobrevivir de él o vivir de él pero son cosas que con el tiempo vas ignorando pero si nos deberían de pagar más por supuesto a fuerza yo creo que más o menos ya comentamos todo así que vámonos a las a las conclusiones Alex con qué deseas concluir pues no este básicamente mi consejo o así para las personas para los chavos que están empezando y que de veras quieran dedicarse a esto del cómic del dibujo es que de veras busquen busquen ayuda busquen busquen ayuda psicológica me perdí ¿cuál? no, sí busquen ayuda psicológica no yo sí como que no marquen al 911 no sí este ahí hay maestros que están impartiendo cursos incluso vía Facebook un saludo al maestro Arturo Luga a Rafael Gallur el de las portadas de este de Pistolero Verdugo de la Frontera Libro Vaquero etcétera etcétera si ustedes los buscan dan con ellos dan excelentes consejos están dispuestos a a enseñar todo todo toda toda su experiencia yo he practicado con los dos y realmente me han pasado muy buenos tips entonces básicamente pues es eso que sí que sí ven con personas que les puedan aportar no les recomiendo que sean autodidactas porque se van a tardar más tiempo busquen consejos aunque se oiga chistoso sí de verdad busquen ayuda de alguien mucho mejor y este no se limiten que no se limiten y que sigan adelante que nadie les diga que no se puede que no se pueden hacer las cosas ándale y que aguanten la crítica porque luego ay es que dijo que la crítica se aprende ah no de entrada los van a vapulear o sea y de hecho todavía ahorita que estamos a medio camino ya nos vapulean y tenemos que aguantar vara eso va a ser siempre Fabián ¿cómo quieres concluir? pues yo creo que practiquen y la herramienta más importante es una buena silla porque son muchas horas nalga si no se avientan unas buenas horas nalga no van a aprender entonces sí busquen como dice Alex si necesitan consejos si necesitan un equipo también se aprende mucho de los compañeros no solo de los maestros saber en qué se equivocó alguien más te ayuda a ti y saber en qué acertó te ayuda a ti también te enseña entonces un grupo de dibujantes un buen maestro y mucha dedicación sí mucha paciencia mucha paciencia sobre todo con los clientes que luego se tardan en pagar por favor que paguen rápido Alex ¿dónde pueden contactarte? ¿dónde pueden ver tu trabajo? pues ahorita tengo me pueden contactar ahí a través de Facebook Alex Arabia tengo el Deviatart no sé si todavía siga funcionando o sigue siendo tan popular como hace 12-13 años este tengo cuenta en Behance básicamente en esas tres redes oficiales está bien está bien ¿instagram no tienes? instagram no lo tengo instagram no me echo de instagram al ratito al ratito sale y tú fabián ¿dónde pueden contactarte? pues ahí está la dirección de internet fabiankintero.com nos va a redirigir a mi Facebook y el instagram soy fabián el quintero pegadito ahí subo las tarjetas lo que hago de superhéroes y pinturas y bocetos el cafecito a la galleta y la hamburguesa eso pues yo les agradezco mucho a los dos de estar aquí platicando de cómo dibujar cómo aprender a dibujar qué cosas sirven qué tips para esta serie que estamos haciendo aquí de cómo aprender a hacer cómics a ti muchas gracias Miguel por pensar en mí es un honor hermano hombre sí igualmente y este pues me gustaría también felicitarlos a ambos dos por su excelente trabajo yo soy seguidor de los dos me gusta mucho su estilo tanto anatómico realista como estilizado depurado y pues qué bueno que estoy trabajando con ustedes y estamos haciendo constante mancuerna perfecto pues ahí está muchas gracias pues ahí está amigos el episodio nosotros vamos a seguir con la música se ha terminado este episodio no no se pongan así recuerden que el siguiente domingo tenemos nuestro siguiente programa en esta serie que estamos haciendo de aprendiendo a hacer cómics y pues ahora le tocó el turno al dibujo así que lo que sigue es entintarlo ya tenemos trazada trazada la historia retrasadas nuestras páginas pero hay que tintarlas hay que darles volumen hay que darles texturas hay que reafirmar los planos es mucho trabajo y vamos a tener aquí a dos grandes invitados pero eso es lo que vamos a tener de sorpresa para ustedes quienes son los que nos van a estar acompañando en este programa dedicado a la tinta así que aprendiendo a dibujar cómics parte 3 el siguiente domingo nuestras páginas en facebook en youtube en itunes y en ivox nos encuentran así tal cual como tonight podcast recuerden amigos hacemos interesante a la gente el facebook de nuestro señor productor de pollicio lo encuentran así tal cual como pollicio donde sube sus chistes fríanse un ratito ahí con las ocurrencias del buen pollicio el facebook de un servidor es miguel ángel hernández art donde subo mis trabajos como autor historietas en twitter me encuentran como miguel angh y en instagram estoy como miguelangel hdz art pues nada más muchas gracias por vernos muchas gracias por oírnos y nos vemos y nos oímos el siguiente domingo chao